Música 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 Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue 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 Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue 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 Sigue, sigue, segue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, segue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, segue Sigue, sigue 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 Sigue, Sigue, Sigue 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 Sigue, segue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, Sigue, sigue 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 Sigue, Sigue, sigue Sigue, sigue, segue Sigue, sigue Sigue, sigue, segue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, Sigue, segue Sigue, sigue Sigue, 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 sonde ¡Suscríbete! 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 Música 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 El experto me trae tu espantura Que me cuesta la gracia un matrimonio Me trae frente a mi alma Que de los mando lejón Que cambia ellos y me bajas Que vas borrando todo Quiero a los que a ti te valen Me trae frente a mi alma Para cuanto a tu espantura No te voy a quedar No te voy a quedar Me trae frente a mi alma De que yo de casa De que para el mar Por seguir a ti No más por tu culpa Mediante las gracias Que me trae frente a mi alma Si apada de vivir Me trae frente a mi alma ¿Quién es más bonito? Cambia ellos y me bajas Tanto rato Quiero a los que a ti te pague No hay otra traición igual Para no te llorar, no tengo de qué llorar Sigue, sigue, sigue No hay otra traición igual Sigue, 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 sigue Y suena el set No hay otra traición igual Y se dice que ella No hay otra traición igual 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 Con mentiras no, con mentiras no No por favor, porque recuerda Que perdí tu amor, sin dar el cariño Que tú seas sincero Con mentiras no 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 Con mentiras no